Vamos a decirle por qué Independiente y Liga son denotados. Porque ese tema lo voy a tratar hoy. Lo voy a tratar hoy. Ustedes saben que Liga es campeón de América, ¿no? Fue campeón de las Libertadores en el 2008. Y ellos quieren volver a ser campeones de América. Campeones de Sudamérica, perdón. Porque América es América del Norte, Central y Sur. Liga quiere ser otra vez campeón de Sudamérica, de Libertadores. Entonces tienen que hacer el proceso. Por eso está haciendo el proceso con el señor. Repeto. Quieren ser campeones otra vez. Cuando tú ya pruebas una copa y Liga ganó cuatro. Tienes que seguir. Y pudo haber ganado un quinto si no hubiese sido algo... Bueno, ustedes saben qué pasó en la final de la Copa Mundial entre clubes. Ustedes saben lo que pasó. Pero Liga quiere volver otra vez. Independiente. Ya ganó una copa. Tiene un vicecampeonato de las Libertadores. Y tiene una copa sudamericana. Ya saben lo que es ganar un título. Quieren volver a hacer eso otra vez. Y ahora con la Copa Libertadores. Y para eso necesitamos trabajar desde abajo. Eso es lo que hace Liga. Y eso es lo que hace Independiente. Por eso yo valoro el mensaje que dice Dylan aquí. ¿Por qué no funciona Melec? Es porque sus inferiores no juegan a lo mismo. Es lo que pasa con Guardiola en el Manchester City. Correcto. Tienes 10. Allí no tiene inferiores que juegan a lo mismo. Es muy simple. ¿Por qué funcionó Guardiola en el Barcelona? Porque Barcelona tiene instalado el croifismo desde abajo. Desde sus direcciones y menores. Croifismo desde aquí. Croifismo sub 15. Croifismo sub 18. Croifismo sub 20. Pum. Mayores. ¿Por qué no triunfó en estos últimos años? Porque desde que se fue Guardiola no ha habido otro croifista. Y por eso traen a Koeman. Para completar el ciclo. Por eso dice Barcelona vuelve a sus raíces. Desde abajo hasta el primer equipo. Koeman. El croifismo. ¿ML tiene la filosofía de rescalbo sembrado desde abajo? No lo tiene. Ahí está la respuesta de por qué no funciona. Esa es la respuesta. Rescalbo quiere imponer su fútbol. Pero no consigue sus jugadores. Los jugadores no le responden. ¿Por qué Independiente sí le funciona? Porque viene desde abajo. ¿Por qué Liga funciona? Porque tienen que estar haciendo, repeto, un trabajo desde abajo. Y todos tienen que leer el mismo lenguaje. En pocas palabras lo que les digo. El equipo tiene que tener una identidad futbolística. Lo que yo me canso de repetir siempre. Y que Ecuador nunca lo ha tenido. Lo consiguió Independiente. Y lo consiguió Liga. La confirmación de todo esto. Nadie ha tocado este tema. Solo momentos deportivos en ese. Porque si ustedes miran el programa de DirecTV. El programa de... De... Gol TV. El programa de Canal de Fútbol. Todos hechos un shampoo. Porque no encuentran la explicación de lo que pasa con Emelec. No encuentran la explicación. Esa es la respuesta. ¿Tú quieres que tu filosofía funcione? Empieza desde abajo. Empieza desde las menores. Decida rescalo, rescalo. A ver. ¿Tú quieres implantar esto? Vámonos con los técnicos que están acá abajo. Y explícales. Porque son técnicos autorizados de la UEFA. Y pueden dejar una escuela aquí. Eso nadie lo ve. Nadie lo dice. Y estamos perdiendo una valiosa oportunidad. Por eso yo defendía a Cruyff. Pero le podía pasar lo mismo a Cruyff. Le podía pasar lo mismo a Cruyff. Lo que le está pasando a Rescalvo. Le podía pasar a Cruyff. Porque existía una visión de jugadores. Pero... Ecuador no tiene una filosofía cruyfista desde abajo. ¿Y qué tenía que hacer el señor Cruyff? Para que ese estilo cruyfista funcione. Tomar a Independiente del Valle. Si él tomaba a Independiente del Valle. Su filosofía funcionaba. Y no como muchos que están haciendo. Que están criticando el trabajo de Jordi Cruyff. Que dicen que ha dejado hecho un desastre el fútbol. Si nunca ha entrenado. A ninguna selección. ¿Cómo puede haber dejado destruido a la selección? Eso sí le puede pasar al faro. Porque ya quedan pocos días. Para las eliminatorias. Y ya Argentina dio su alineación. Y Messi va incluido. Porque a Messi le quitaron el partido de suspensión. Y ese es mi terror. Porque le puede pasar lo que le pasó a Célico. Cuando lo pusieron. Y él convocó a 22 jugadores. Y ahora sí. A jugar. Y les voy a hacer recordar algo. Es como dijo el abogado Román en ese tiempo. Era como tener. Un atallito de cangrejos. Cortar la piel. Y todos los cangrejos se van corriendo. Así. Tú, 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 tú. Así le puede pasar. Porque. No hay entidad futbolística. No hay nada. ¿Y qué va a poner el señor? El señor. Al faro. Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación, señores. Porque yo no. Yo no me. Me como el cuento de que al faro. Oh. Al faro está recorriendo al país. Oh. Está en los estadios. Buscando jugadores. Pero ¿de qué me sirve que busque a los jugadores? Si no hay trabajo. Que alguien me diga. Si hay una entidad futbolística en Ecuador. En este momento. En la selección. Que alguien me diga. No hay. Pero sin embargo. Muchos dicen. Al faro. Llévenos al mundial. Lo que puede pasar. Es que votes 2 millones de dólares. A la basura. Con Jordi. Por lo menos. Fueron 500 mil. Pero vas a votar. 2 millones de dólares. Y medio. Por 18 partidos. Y en la mañana. Conversando con Marinelli. Me dice. Tú te tienes razón. Ecuador dejó de vivir. Una gran oportunidad. Con Ramírez. Porque todo el mundo. En este momento. Se tiene que estar dando. Contra la pared. Porque dejaron. Una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si Ramírez cogía esa selección. Cogía la base de independiente. Ven acá. Lo que yo dije hace en su momento. Ven acá independiente. Pones aquí. Y por lo menos servía para la primera, segunda, tercera, cuarta fecha. Y el año que viene. Veíamos que sucedía. Pero eso era lo lógico. No sé qué selección va a poner. Y tampoco hacer listas de convocados. Pero yo voy a estar pendiente de la lista de convocados. Entonces. Volviendo al punto de Liga Independiente. Liga E Independiente. Estos son derrotados por eso. Porque el trabajo viene desde abajo. Michel Deller se encargó de crear una filosofía para independiente. Que empezará desde abajo. Y que culminará en la primera división. Por eso tiene un Independiente Juniors. Porque ahí se cuajan los jugadores. Y cuando ya está listo. Pum. Al primer equipo.